Julián Ramírez Sonido Pirata Se prende el cerro ¿Quién se prende el cerro? Medio metro ¡Ferry! ¡Échale mi ferry! Aquí es donde entra el sabor, ferry Todas las banderas, cumbia, pera, sonifera Con el taca, 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 taca Vamos a oír a las Viernos más Las mueves para acá Puro, 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 puro Coviamero, sonidero Taca, 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 taca Taca, 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 taca La gente es unidos Black Man Ya son con nosotros Víblanos más Viernos más Ándale Uriel Kaluash Ya son en nosotros Ya son de Unión Americana Debate en el ramón De su hermano Todas las banderas, cumbiameras, sonineras Ya llegó Echo Gonzalo, Sara Pedro, El Chofro, todas las familias Santiago de Sacra Suscríbase al canal de publicidad de Espeño Ya están con nosotros todas las chaparritas Vámonos Ey, 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 ey! Írala Cholondrina Mati, mírala, mírala A, a, a Cholondrina Se le salen las patas a la cucaracha Cholondrina, no! Ey, 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 ey Y Garna Mira nomás Así lo bailamos, todo el Cerro Blanco Taca, 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 taca Póngale el sabor Viva la Cholondrina Mati Mira la viuda negra Ándale mis ferries Vamos a bailarla Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá Vamos a bailarla Siempre con el Es el mate improvisado y sonido pirata La mueve para acá, la mueve para acá Siempre con el boca, taca, taca, taca Ya está bailando la parca sonidera Ya está bailando la parca sonidera GATAR Vamos a bailar Julián Ramírez Sonido pirata Claro que soy mis amigos, vamos a seguir adelante esta noche Dándole la bienvenida a toda esa linda gente que viene a acompañarnos el día de hoy Cerro Blanco Dándole la bienvenida a toda esa linda gente que viene a acompañarnos el día de hoy